¡Suscríbete al canal! ¿Empezamos por...? ¿Qué empezamos? Pues así que... Todo salado, ¿no? Sí, empezamos por esto. Vamos a probar esto. Patata... Pataro... Pataro Gnocchis. Gnocchis. Pop Crock Gnocchis con hierbas aromáticas. 1,99. Pataro Pop Crock. La nueva forma de disfrutar de los gnocchis. Una receta nueva e innovadora diseñada para hacer estos gnocchis sabrosos y cogientes. Cocínalos en freidora de aire, listos en 5 minutos, llenos de sabor. Pruebalos como guarnición, tentempié o aperitivo, solos o con tus salsas favoritas. Pues la salsa favorita, ¿no? Sigo diciendo cositas. Te enseño otra cosa, si quieres. El tulipán plantequilla con sal. ¡Oh! Tulipán... Mantequilla. A 1,99. Pues no es tan caro como pensaba. Nuevo tulipán plantequilla. Sabe, unta, cocina y hornea como la mantequilla, pero 100% vegetal. Sin lactosa, sin gluten, sin aceite de palma, vegano y 100% natural. 73% menos impacto climático que la mantequilla. Y también tenemos al valle, selección temporada. Al valle. Dos botellitas de prueba en esta selección. Nueva receta de selección de temporada. Una receta elaborada al ritmo de la naturaleza. Con tomates de temporada pera y cumato. Nutrescora. Recogidos a mano. Además, con una botella respetuosa con nuestro planeta, siendo 100% reciclada y reciclable. ¿Vas a probar? Lo voy a meter. Mientras dices cosas. ¿Qué vamos a probar ahora? ¿Qué vamos a decir ahora? No sé, pero te lo puedes probar primero, si quieres. ¿Sí? Para que tú quieras. Porque es lo salado. Y eso también es salado. Aquí tenemos... ¡Huele guay, eh! ¿Qué recuerdo me trae esto? Me dan ganas de botar. Me recuerdo de un sitio que ya no existe. A mí me dan ganas de vomitar. Tomate, agua. Tomate rosa. Tomate negro. Pimiento rojo. Aceite de oliva virgen extra. Pepino. Pan rallado. Vinagre de vino. Sal marina. Ajo. Está bueno. Por 100 mililitros tiene 52 kilocalorías, 3,6 gramos de grasas, de azúcares tiene 2,4, proteínas 0,8 y de sal 0,45. Y vienen dos botellitas de 250 mililitros. Al Valle. ¿Y dónde está Al Valle? ¿Qué recuerdo? En Murcia. Murcia. Pepsico Manufacturing. Otra, es de Pepsi. ¿De Pepsi? Al Valle es de Pepsi. ¡Ojo! ¡Ojo, eh! Si Al Valle es de Pepsi y leis es de Pepsi y muchas cosas más son de Pepsi. Que es de otra persona. Vale. Presentamos el kefir. ¡Oh! Nestlé kefir. 0% materia grasa, 1,99. Descubre de nuevo Nestlé kefir 0% materia grasa. Una receta auténtica elaborada con fermentos lácteos y auténticas levaduras de kefir. Además no contiene azúcares añadidos y es un alimento con alto proteín... Ay, contenido en proteínas. Un producto ideal para empezar el día. Combínalo con ingredientes como cereales, frutas, frutos secos, miel. ¡Oh! No me he dado cuenta. ¿Qué? Pero por ejemplo, aquí en el kefir dice... Disponible en Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés, Eroski, Alimerca, Lupa, Freud, Bonpreu y Hermanos Martín. ¿Ese es el producto? El kefir. El kefir. El kefir. Ah, el kefir. Kefir, 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 con fe y con efe. Con efe, con efe. Que por ejemplo, las patataro no pone donde eran. Y ¿qué más hemos dicho? A la del Valle dice... Disponible en los principales hipermercados y supermercados. Mmm, mmm. Y... Y... ¿No? Y este. Y este. ¡Viva Nature! Bebida de fresa y plátano. 2,49. Elaborada con ingredientes 100% naturales, nuestra bebida de avena, fresa y plátano te sorprenderá por su increíble sabor. Una deliciosa y nutritiva combinación de avena y fruta. Perfecta para cualquier momento del día, porque lo sano y lo rico pueden hacer un balance perfecto. Y Adiky dice... Disponible en Carrefour, Alcampo, Eroski, Natura, Tal, Unide y pronto muchos más. Y por último tenemos la lechera, ¿no? Lechera, yogur de vidrio con fresas, yogur de vidrio con melocotón. A 1,39 cada uno. Descubre el auténtico sabor de nuestros yogures vidrio de la lechera, elaborados cuidadosamente con ingredientes 100% naturales y leche de origen España, certificada en bienestar animal. Disfruta de nuestro yogur de vidrio con fresas, una irresistible combinación de dulces, fresas y un toque fresco de delicioso yogur. Y prueba yogur de vidrio con melocotón de la lechera. Una combinación única de exquisita capa con trocitos de melocotón y delicioso yogur suave. Disponible en Carrefour, Alcampo, Eloski, Ahorramás, Aguimerca, Lupa, Gadisa, Freud, Bonpreu y Dinosol Canabias. Vale. Pues empezamos por esto que ya estará hasta... Hasta fresquito ya. Río. Vale. Voy a enseñar... Bueno, ya he enseñado el platito, pero he enseñado uno suelto. Yo pensaba que quedaría más crujiente. Sí, ¿verdad? O sea, más, no sé. Pero claro, son noches. Son noches. Quizá con el ketchup está más bueno. Pero tú ya has probado sin ketchup. Sí. Y yo tal, ¿no? No sé. Es que esto yo lo veo como si fuera un plato de pasta. ¿Sí? Sí. Como guarnición, ¿no? No. Bueno, sí. Guarnición, tentempié, aperitivo, solos o con tus salsas favoritas. Solos. ¿Quieres? No. Pruebalo tú y me dices. Sueltos ya me gustan, ¿eh? Sí. Claro, así que con quesú. Está mejor. No, te gusta más solo. Porque tiene la hierba. Yo creo que solo está mejor, ¿no? No sé. No sé, vale, con quesú. A ver, con quesú tampoco es que esté mal, ¿verdad? Y el al campo. Y el al campo. Y el gazpacho. ¿Gaspacho está bueno? Sí, pues a mí me gusta. ¿No? ¿Prepieres que almoleja? No, no me gusta nada de eso. ¿No? Te prepara una plantequilla de estas. Plantequilla mía. Creo que ya tiene sal, así que... ¡Oh! ¡Qué cremoso! ¡Oh! Pues huele súper a mantequilla, ¿eh? ¡Uh! Huele mucho. Plantequilla mía. ¡Wow! ¿Todo? Todo. Se ha roto. ¿Ves quién es geninosas, Nani? Se ha roto, Jota. No te preocupes. Pero que es mantequilla. Esto tienes que poner poquito. Ah, bueno. Lo tienes que poner poquito. Si eso lo dice... ¿Qué? La ley estipulada sobre las mantequillas en el mercado, pues habrá que hacer lo de. A ver, todo... No sé cómo quieras, pero... Yo creo que... ¿Con quién? Un poquito, ¿no? Con el campo. Y ahora es cuando le pones sal... Bueno, es que... Claro, si ya tiene sal. Tu acción es generosa, a ver. No está mal. O sea... Que no te gustas, eh. No le tiene nada que envidiar a la mantequilla, eh. Sí. Está buena. Está buena, ¿no? Sabe prácticamente igual, eh. Vale, vamos a ver cuánto tiene de esto. Ah, que no he dicho ninguna cosa. Me pasan las cosis, porfaz. A ver. 200 gramos. Por cada 100 gramos tiene 713 kilocalorías. 79 gramos de grasas. De azúcares tiene 0,5. Proteínas, 0,5 también. Y yo al uno con uno. ¿Qué haces? A ver, grasa tiene. Porque viene de los aceites, supongo. Ah, grasa de coco. Directamente te pone. Directamente. Pone aceites vegetales, que son de navina, girasol. Y girasol en distintas proporciones. Grasa de coco, agua, sal marina. Preparación de habas emergentes. Aromas naturales y colorantes. Sin gluten. Bueno. No sé. Dejen en comentarios si lo habéis probado o qué pensáis de la mantequilla. Está buena. A ver, por estar buena, está buena. Pero hasta qué punto es más sana que la mantequilla. Vale. Esto sí que lo había dicho. Vale. Pero esto no. Lo de los patataro gnochi son 280 gramos y por cada 100 gramos tiene 164 kilocalorías, 4,9 gramos de grasas, de azúcar 0,5, proteínas, tiene 2,5 y de sal 0,9. No, perdón, 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 perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Sí, de sal 0,9. Vale, yo estoy probando esto ahora. Vale, pues me lo, me pasas, el boten en base. Esto me hacía gracia. Por todo 100 mililitros tiene 64 kilocalorías, 1,2 gramos de grasas. De azúcares tiene 10,3 De proteínas 1 gramo Y de sal 0 No llena ser del todo yoguro A mí me gusta más el yoguro Pero no está bueno Pero lo has movido Sí A ver Malo no está, está bueno Pero a mí me gusta más el yoguro Líquido Recorda que no tiene nada Que solo es la avena Y es la avena Para hacer de la avena está muy bueno La fresa le da un tocazo Y el placerillo Y aquí está el otro modelo Ese me da a mí que va a quedar un poco ácido Sí, ¿verdad? Si quieres ir diciendo Sí, el quejillo Por cada 100 gramos No, sí Por cada 100 gramos Tiene 34 kilocalorías Pero como 1 gramos de grasas De azúcares Tiene 4,3 Proteínas 3,5 Y de sal 0,13 Fabricado en Croacia Es lo que yo te decía Es lo que yo te decía Buah Pruebesse con azúcar, por favor Con azúcar, ¿no? Claro Tiempo ciego Es lo que yo decía Acidísimo Muy ácido, ¿eh? Último puesto de momento Buah Buah Esto necesitábamos ¿Qué quieres probar? ¿Fresa primero o melocotón? No, yo eso quiero probar el de fresa Vale El botón te lo dejo para ti Vale, pues probamos primero el de fresa Ábralo usted Ábralo usted Usted Vale, te dejo a ti complicado Trabajo de abrir la tapa Vale Por cada 100 gramos Tiene 110 kilocalorías 2,9 gramos de grasas De azúcares Tiene 17 Proteínas 3,2 Y de sal 0,14 Bueno, recordemos un poco Que la Coolbox No tiene por qué ser cosas Eh... Sanas Ya Solamente son cosas Refrigeradas Sí Pero es que me estoy dando cuenta Que tiene más Sí, pero claro Como intenta buscar Productos nuevos Claro Lo que se están potenciando Ahora son productos Pues veganos, ¿no? Sí Digo yo No sé Que vegano no quiere decir Que te haga sano tampoco, ¿eh? No, porque puede tener Mucha grasa Sí Pero bueno Eh... Pero sí Algunas cosas se necesitan Pues ya Algo más Espérate Porque tú lo vas a mezclar Es lo que te iba a preguntar ¿Usted lo quiere mezclado? No, yo creo que sin mezclado o agitado Querría probarlo Pero claro Yo quiero probarlo El conjunto Con las cosas Pero no sé si llevo Y no quiero una muy grande Si mezclar está muy bueno Si mezclar está muy bueno Entonces vamos a 125 gramos Si tú quieres mezclar Te lo mezclas Voy cogiendo el otro Voy haciendo faena Sí Mezcladito Mezcladito Y dorito Te lo voy a dejar Esto abiertito Y todo Que bien Para que no hagas faena Por cada 100 gramos Tiene 115 kilocalorías 2,8 gramos de grasas De azúcares Tiene 18,7 De proteínas 3,1 Y de sal 0,13 ¿Prueba? Prava, prava Me lo pongo mezcladito No va Lo que tú quieras Intento no mezclarlo Va Primero No hazlo como quieras Voy a coger un poco de De todo Era para que los sabores Los saborearas por separado En la misma Mezcladito Ellas quieren que esté mezcladito Este tenía trocitos de melocotón El otro no ponía trocitos Creo O por lo menos En la descripción No ponía trocitos Bueno mezcladito Y a ver Mezcladito Bueno También Tampoco tiene mucho Este tenía un 8% De fresa Y este tiene Un También No Un 8% De melocotón Lo mismo ¿Cuál te ha gustado más? A mí el de melocotón La verdad Ah, pues a mí me ha gustado mucho El de fresa La verdad A ver El de fresa está bueno Pero después puedes hacerle melocotón Cosas sorprendentes De esta parte ¿Qué? La plantequilla La plantequilla Es buena Me ha parecido Que no tiene nada Que invidiarle La mantequilla Cosas decepcionantes De eso Yo creo que los mochis A ver A mí me ha gustado Yo Tiene un sabor Con la especia Con la especia De seguida Está bueno No sé Me he esperado diferente A ver No son patatas Recién hechas Ni cosas de esa red Que dices Bueno Pero son mochis Decepcionante Este Porque Y no le pones azúcar De base Que no Segundo puesto Igual me quedaría La plantequilla Tercer puesto Me quedaría Con Pues esto Porque se supone Que es más sano Esa no te Se lo pone Tercer puesto Aunque No le tiene nada Que envidiar Hombre Sanito Si que Bueno Pone Pone Nutriscore No creo Aunque no le tiene Nada que envidiar Que esto Está muy bueno Pero pone Sin lactosa Sin aditivos 100% natural Frescura Y sabor O sea Y a ver En ingredientes Habida de avena 38% Agua Avena Gluten Puré de plátano 20% Puré de fresa 18% Zumo de uva Puré de manzana Leche de coco Pectina Extracto de zanahoria Y aroma natural Eso es lo que tiene Quinto puesto Bueno Más o menos Sexto puesto Que está muy bueno Está sexto puesto Y séptimo puesto No comparable Para mí No Es que está Hácil Hasta el sexto puesto Lo podría comprar Todo perfectamente Al no tener Eso Yo creo que Los azúcares ¿Sabes con qué nos pasó También Que está ácido Los yogures Esos de niños ¿Te acuerdas? Es verdad También paraban Muy ácidos Porque no tenían Azúcares añadidos Muchas gracias Pues ya lo tendríamos ¿No? Ya lo tenemos Todo pasa a control Todo pasa a control De momento sí De momento no Sí Ya ha pasado Ya ha pasado Venga Bueno Pero ahora si os ha gustado el vídeo Dale un me gusta Si no os ha gustado Podéis suscribiros Compartir el vídeo Por todas las redes sociales Seguirnos a nosotros En nuestras redes sociales Activar la campanita Porque no se pasa ningún vídeo Y hasta luego De Gustavoxes Cold Hasta luego De Gustavoxes Cold No